Porque hay que reírse ya por no llorar. Dice, los profesores del máster de Begoña Gómez desmontan la artimaña del rector para nombrar la directora. Dice, el rector de la Universidad Complutense de Madrid nombró a un codirector de paja para la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva porque el convenio firmado entre el centro educativo y los principales patrocinadores impedía la designación de Begoña Gómez en el cargo. Reales Seguro y Fundación La Caixa, principales financiadores del máster de la mujer del presidente, con una aportación de 60.000 euros cada una, cerraron un acuerdo de colaboración en octubre del 2020 con la Complutense y en el escrito, además de sentar el objetivo de la participación de ambas entidades, se dejaba claro que el director o directora de la cátedra debía ser un empleado de la Universidad Complutense. El rector solicitó, por entonces vicerector de la Complutense, ofrecer una cátedra a Begoña Gómez, según adelantó el mundo y para cumplir con el compromiso establecido por Reales y La Caixa, el rector le dio el cargo al codirector, a José Manuel Ruano, profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas del Centro Universitario. Superado así el escollo, el rector pudo escoger a la mujer de Pedro Sánchez como directora de formación, a pesar de que el nombramiento de Rubano podría hacer intuir que coordinaba y organizaba la enseñanza los profesores del máster contactados por el periódico, aseguran que no la hemos visto nunca y no sabemos quién es. Pues, señor Jara, se lo dejo a usted. Bueno, o sea, cualquier parecido entre lo que dice la tarjeta de visita, porque claro, efectivamente, la cátedra es de Begoña Gómez, Begoña Gómez, pero, y la maneja ella y la ha utilizado con bastante generosidad, ¿no? Bueno, pero, lógicamente, nadie sabe toda esa letra pequeña, porque eso no importa, lo importante es el performance, o sea, la puesta en escena para engañar a los incautos que quieren y dicen, porque esta es otra, ¿eh? Ahí tampoco hay muchos inocentes. Cuando Reales Seguros pone 60.000, es porque algo quiere. Ahí quiero ir. Vamos a ir a las empresas. O sea, algo quiere la caixa. Google, algo quiere Google. Intra, ya sabemos lo que quiere Intra. Movistar. Movistar, ya sabemos. Oigan, miren, todos ustedes estamos diciéndoles quién ha financiado la corrupción del matrimonio de la Moncloa. Estamos dando nombres y apellidos de esas empresas. ¿Está en su mano ser clientes de esas empresas o no? Y está en manos de los consejos o de los accionistas o de quien sean, en muchos casos, despedir a los que han tomado esa decisión. Claro. Hemos dado un listado de quién ha financiado a Begoña Gómez. Pues esto es muy fácil. No le compren ustedes un producto a estas empresas. Y punto. Así les daremos. Pero lo más... Vamos, yo de verdad, de verdad, es que esto parece una película de los Monty Python. Yo os retaría a que el presentador no vuelva a leer la asignatura esa con un nombre estúpido a la par que Rick Bombante... Perdón, de verdad.